Hola, ¿qué tal? Les saluda Ana Marta Arce. Gracias por acompañarnos en este espacio de media hora donde estaremos analizando diversos temas de interés de la Caja Costarricense de Seguro Social. Precisamente nos acompaña en este momento el presidente ejecutivo de la Caja, don Álvaro Ramos, para ampliar sobre diversos temas. Gracias, don Álvaro, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por el espacio que me brindan para explicar un poco la situación de la Caja. Don Álvaro, justamente uno de los temas más importantes y que ha generado problemas a lo largo de los años ha sido la lista de espera. ¿Se agrava esta situación con la pandemia? ¿Viene este año el tema del hackeo también? ¿Cuál es la situación actual en este momento de la lista de espera? Sí, en efecto, las listas de espera o tiempos de espera, como prefieran llamarlo, se agravaron considerablemente con la pandemia. A modo de ejemplo, había listas de espera de 250, 300 días que aumentaron e incluso 500 días. O sea, prácticamente al no haber provisto el servicio como era usual durante dos años, pues entonces la lista de espera se alargó medio año más. Eso es bastante común a través de diversas especialidades. Entonces, si la pandemia afectó enormemente para agravar las cosas, una vez que estábamos saliendo a la pandemia, vino el ciberataque y pues evidentemente el ciberataque nos causó un daño de aproximadamente 10 a 15 por ciento de la tensión típica y por lo tanto aún más que se alargan las listas de espera. Sobre todo en los primeros días del ciberataque hubo muchísimas cancelaciones. Ya después se ha ido normalizando. ¿Cuánto tiempo podría estar esperando una persona? Ahora me decía de 200 días aproximadamente, pasaron a 500. Con el tema del hackeo, ¿cuánto se pudo ampliar incluso esta lista? Nunca como en la pandemia, pero todavía tenemos que sentarnos a recalcular todo. De hecho, parte del problema con el hackeo es precisamente que se nos ha dificultado calcular las listas de espera porque tuvimos que mantener cerrado el EDUS y nuestra principal fuente para la información de listas de espera era precisamente el EDUS. Ahora que el EDUS ya se levantó en más o menos un 90 por ciento, pues vamos a poder retomar los cálculos de lista de espera. Pero sí no se debe subestimar lo importante que esta plataforma para generar la información para ese tipo de decisiones como la lista de espera. Don Álvaro, específicamente, ¿cuáles son las especialidades que han tenido más problemas a lo largo de todos estos años? Porque como repetíamos, es un problema que se ha generado desde antes, incluso de la pandemia, ¿verdad? Y que se viene arrastrando hasta el día de hoy. Sí. A ver, dos de las que siempre han sido muy visibles son ortopedia y oftalmología. A eso se le suma cirugía general. Pero hay que tener un poco de cuidado porque en algunos casos no es únicamente un tema de la especialidad como tal, qué sé yo, que si cardiología o ortopedia tienen lista de espera, sino que también puede estar vinculado a equipos de soporte. Por ejemplo, anestesiología. Entonces, muchas operaciones complejas que requieren de la presencia de un anestesiólogo, a menudo en la lista de espera, no es por el especialista en el tema puntual, no sé, nefrólogo o lo que sea, sino más bien por la dificultad de conseguir un anestesiólogo para que participe en la operación. Con el tema de las cirugías que ahora usted lo menciona, se dio una situación bastante fuerte, bastante grave en el plazo de la pandemia, ¿verdad? En el periodo más fuerte, por decirlo así. A la actualidad se ha venido agilizando la lista de espera en cirugía. ¿Cómo se encuentra este servicio al día de hoy? Sí, es muy buena pregunta. De hecho, cuando hablamos del incremento significativo en listas de espera, está especialmente concentrado en cirugía. Si estamos hablando de consulta externa o de procedimiento, siguen estando elevadas las listas de espera, pero ya empezaron a bajar. En cirugía nos ha costado bastante más volverlas a bajar, porque además de la lista de espera acumulada, hay que recordar que lista de espera es básicamente una terminología para decir existen tantos procedimientos, yo puedo atender tantos en un momento determinado y me queda este saldo. Y entonces en cirugía nuestra capacidad de atender, la cantidad de procedimientos corriente, por así decirlo, que todos los días surgen nuevas personas con esa necesidad. Entonces, ¿qué tan rápido podemos ir sacando el flujo versus qué tan rápido entra? Eso va generando que el saldo se mantenga igual o se reduzca. Y ahí es donde está la complejidad con cirugía. Don Álvaro, se ha venido trabajando a lo largo de estos últimos años un plan piloto para poder solventar o dar respuesta a esta larga lista de espera. ¿Cómo les ha ido? Y sobre todo ya en estos últimos meses del año donde se ha ido reduciendo un poco el tema de la pandemia, ¿han podido agilizar estas listas? Sí, antes de la pandemia, precisamente por la gravedad del problema, se había desarrollado toda una política que venía en varias aristas, pero la más visible de todas era lo que se llama las jornadas de producción, que son básicamente jornadas extraordinarias en las que un grupo de especialistas se enfoca en atender todos los procedimientos pendientes en un área de salud. Entonces, eso ha resultado muy efectivo porque típicamente logran mermar mucho una lista de espera. Eso había sido muy efectivo prepandemia. Lamentablemente, durante la pandemia se suspendieron esos procesos. Ahora los hemos retomado. Por ejemplo, la semana pasada en Guápiles hubo una jornada de producción de oftalmología concentrada en cataracta. Se realizaron 194 cataracta y se acabó la lista de espera en el área de Guápiles, de cataracta. Entonces, digamos, esos ejercicios muy focalizados a veces logran cerrar, digamos, con la necesidad. Claro, la gente seguirá necesitando cataratas en Guápiles y poco a poco es posible que vuelva a aumentar la lista de espera, pero por lo menos en este momento básicamente se solventó. Por lo menos como la entendemos nosotros, que es un procedimiento más de 90 días. Ahora que usted menciona el proyecto o la iniciativa en cuanto a los CEBAIS, ¿cómo podría irse implementando entonces? ¿Cuál es el objetivo de la caja para ir trabajando este problema desde la primera atención que se da, como dice usted, que se llega a Levi's y que realmente es poco lo que a veces se puede hacer y va dirigido directamente hacia una especialidad? Totalmente. Va en varias líneas. Una de las más obvias tiene que ver con medicamentos. Nuestra actual lista oficial de medicamentos, LOM, en la jerga, no se actualiza desde el año 2012. Entonces esto está generando toda una serie de problemas porque muchas veces el paciente lo que necesita es que le den una medicina que tal vez para la caja no es mucho más cara que la que ya le están dando, pero no se la dan porque tiene que ir a ver a un especialista para que se la desete y empieza toda una serie de temas ahí. Entonces, por ejemplo, mover la lista, primero actualizar la lista oficial de medicamentos y segundo, que el médico de Levi permitirle recetar una parte mayor de esa lista oficial de medicamentos. Segundo, que a la hora de referenciar y protocolos de atención, tener mucha más claridad en el protocolo de atención, en la referencia, cuanto más le vamos a permitir al médico general que recete o prescriba. Un ejemplo puntual, imaginemos un examen de tiroides. Entonces hoy el médico general típicamente tiene que remitirte a un endocrino y el endocrino es el que prescribe el examen de tiroides. Pero si el médico general tiene un protocolo de referencia claro en el que dice, bueno, si usted ve esto, esto y esto, está autorizado a prescribir un examen de tiroides. Entonces, de una vez desde Levi te remiten al examen de tiroides. Entonces, disminuí a una lista de espera. En vez de la persona tener que esperar a que le vea un endocrino y después tener que esperar a que le hagan el examen de tiroides, desde Levi se va directo al examen de tiroides. Don Álvaro, justamente el mes anterior, la ministra de Salud decía que una de las causantes de la lista de espera son las fugas de especialistas. ¿Concuerda usted con esta opinión? Y bueno, ya nos respondió la pregunta anticipada también de si es necesario que la caja siga capacitando más especialistas, si también por ahí va el problema. Sí, vamos a ver, son como varias líneas del problema, efectivamente, sobre todo en ciertas especialidades muy críticas, si tenemos una brecha importante en la cantidad de especialistas que deberíamos tener y las que tenemos. Yo sí quiero ser cuidadoso con no atribuir toda la situación, porque a solo que haya pocos especialistas, porque también hay problemas de gestión, problemas de procedimiento, pero sí, ciertamente el cuello de botella más importante, ya una vez que resolvamos todo esto, el cuello de botella va a ser la cantidad de especialistas y ahí sí tenemos un tema histórico de que tanto la caja como las universidades formaron una cantidad relativamente pequeña de especialistas para las crecientes necesidades del país, una población que está envejeciendo, una población que se ha ido moviendo tal vez de enfermedades infecciosas hace 40 o 50 años, a que hoy somos típicamente hipertensos, diabéticos, cáncer, ¿verdad? Entonces necesitábamos hacer esa migración más rápida y no la hicimos, entonces ahora sí estamos percibiendo un faltante de especialistas y además se nos van, eso es cierto, digamos, no solamente la caja necesita especialistas, el país lo necesita, cada vez hay más demanda por especialistas en el sector privado, en instituciones como el INSS, el Poder Judicial, o sea, no era solo la caja la que necesitaba especialistas y tal vez históricamente la caja formó apenas suficiente o incluso menos que suficiente de especialistas solo para la caja y cuando nos damos cuenta el país necesita un montón de especialistas, se los lleva y la caja se quedó muy corta. Entonces sí, es una dinámica que hace muy complicado poder prometer una atención significativamente mejor en el muy corto plazo. Don Álvaro, bueno, entonces usted me dice ahora que sí tiene que ver el tema de tal vez pocos especialistas en el país. ¿Equipo médico hace falta cómo está la caja en cuanto a este tema o si se cuenta con todo lo requerido pero hace falta solo la parte profesional? Es un poco de todo y también hay problemas de distribución. Entonces son numerosas las historias, no son infinitas, pero sí hay numerosas historias de que tal vez se asigna un cardiólogo a un hospital regional y resulta que no tiene un técnico que lo ayuda a hacer los exámenes. Entonces el cardiólogo se queda, digamos, limitado porque le faltó una persona, no solo equipo, sino no solo equipo en el sentido maquinaria, sino también equipo en el sentido de que la enfermera o el ayudante técnico especializado. Entonces, digamos, hay toda una lógica de que la salud no la brinda solo el médico, sino un equipo entero. Y ahí hemos fallado un poco, digamos, tenemos que gestionar mejor ese tema de los equipos. Y de hecho, uno de los pilares de la estrategia es mejorar la figura del gestor hospitalario, que es la persona que se asegura de que ese médico tenga todo el personal y el equipo alrededor de él para trabajar bien. Entonces esa dinámica del gestor es algo a lo que le queremos poner mucha atención porque ha sido históricamente muy débil en la caja. Hay algunos muy fuertes, algunos gestores muy empoderados, pero son minorías. Entonces, en general, sí, el principal factor casi siempre va a ser el especialista, pero a menudo también hay faltantes de otros elementos importantes en la, ¿cómo se llama?, en la provisión del servicio médico. Don Álvaro, ahora que usted menciona la iniciativa o la opción de tercerizar servicios, expliquemos un poco a fondo el tema, porque sí se ha cuestionado mucho, ¿verdad? Visto que a lo largo de estos meses que se ha informado sobre esta opción, se ha cuestionado de que la caja tenga que utilizar servicios privados. Sí, obviamente hay gente que no está de acuerdo, pero mi posición es simplemente, a ver, nos debemos al paciente, no a una lógica de que todo debe hacerse siempre en la caja. Entonces, si yo tengo recursos ociosos en sector privado y me los ofrecen a un precio razonable, donde razonabilidad pasa mucho por compararlo con nuestros propios precios y ver que no se desvíen significativamente los precios internos que manejamos nosotros, pues entonces, ¿por qué no usarlos? Si yo tengo la posibilidad de que me operen una cierta cantidad de procedimientos, de que me hagan una cirugía, etcétera, etcétera, pues fantástico. Y los mandamos a este sector privado y que nos bajen la lista de espera y la gente estará contenta porque en última instancia, si a esta persona lo operan en un hospital público o en uno privado, no importa, lo que quiere es que lo operen. Don Álvaro, cambiando un poco de tema, hablemos sobre el hackeo. La caja fue víctima de hackeo el mes de mayo, si no me equivoco. ¿Tienen contabilizados las afectaciones que se generaron ya en su totalidad? Sí, o sea, no hemos contabilizado todo porque aún no hemos salido plenamente del hackeo. Si le puedo decir, ocurrió en realidad el 31 de mayo, entonces sería más junio el mes crítico que lo sufrimos. Ya en julio y agosto hemos ido saliendo. Yo he calculado que durante el mes de junio perdimos en alrededor de un 20 o un 25% de nuestra capacidad de atención, lo cual en algún momento llegó a ser más de 5.000 atenciones diarias, digamos, entendidas desde atenderte en el EBAIS hasta una cirugía. Y sobre todo algo que se afectó mucho fueron los exámenes de laboratorio, lo cual agrava listas de espera porque como mucha cirugía y muchos procedimientos requiere el examen de laboratorio para empezar, entonces la gente va sintiendo que se le alarga el momento desde el primer diagnóstico hasta el diagnóstico final. Pero bueno, lamentablemente esa es la consecuencia. A ver, no fue un evento natural, fue unos desalmados que dijeron vamos a hacerle un daño seriosísimo a la seguridad social de un país y decidieron que ese país era Costa Rica. Bueno, después ya junio, julio, junio fue muy grande la afectación. Ya julio y agosto la afectación ha sido mucho menor, como un 10%, 5% progresivamente, y ahora ya prácticamente estamos volviendo a la normalidad. Por lo menos en el sentido de que no se acumulan más procedimientos, no se atrasan más los procedimientos. Eso es buena teoría. Ahora, obviamente, nuestros problemas de lista de espera no vienen del ciberataque, vienen desde mucho atrás. Entonces tampoco es que volver a la normalidad es bueno, en el sentido de que incluso en la normalidad teníamos listas de espera. El problema es que la aspiración que teníamos, que era estar mejor que la normalidad, pues se retrasó un montón, porque solo volver a la normalidad nos ha tomado tres meses. Don Álvaro, me quedan dos preguntitas y el tiempo se nos va súper rápido. Entonces, para poder abarcarlas, una de ellas es el tema del salario mínimo inembargable. Según comunicó esta semana la ANEP, ustedes fueron notificados por el Ministerio de Trabajo de que tienen un plazo de 15 días para poder, por decirlo así, respetar esta ley. Algunos funcionarios han dicho que se estaban haciendo los rebajos a más de 226 mil colones. Y bueno, quisiera saber su criterio al respecto, por qué no se aplicó la ley, si fue tal vez como una decisión de la Junta Directiva, y qué van a hacer también en este plazo. Sí, yo quisiera precisar un poco lo que pasó, porque están dando la impresión de que no quisimos respetar una ley. Si no fue así, si usted lee la ley, el cuerpo principal de la ley efectivamente dice a partir de ahora con esta ley la gente no se le puede bajar más de 210 mil pesos, 215 mil pesos, hasta ahí todo bien. Pero hay un transitorio en la ley y el transitorio dice explícitamente toda persona que tuviera deuda antes de esta ley y que le causan esas deudas quedar debajo del salario mínimo inembargable, se le continuarán cobrando esa deuda. Eso dice el transitorio de la ley. Cualquier cosa yo se lo puedo compartir, pero lo dice explícitamente. Entonces, claro, nuestro departamento jurídico lee la ley, lee el transitorio, y nos indica nosotros, Junta Directiva Caja, miren, ustedes, a partir de la vigencia de la ley, toda deuda no se paga si genera que la persona quede debajo del salario mínimo inembargable. Hasta ahí todo bien, pero las deudas que vienen de atrás se tienen que seguir pagando. Y nosotros nos expusieron ese panorama legal y votamos acorde a eso, porque había una asesoría jurídica que decía, vea lo que dice la ley, esta es nuestra posición jurídica. El Ministerio de Trabajo, obviamente no soy abogado, pero cuando uno lee el dictamen del Ministerio de Trabajo en dos platos, lo que dice es, sí, sabemos que existe ese transitorio, pero no es válido. Entonces, claro, para nosotros es, obviamente, ahora vamos a hacer una re-evaluación de nuestro panorama jurídico y ver si tenemos que tomar una decisión diferente, pero yo sí quiero como empujar un poco contra esa noción, como que simplemente nos brincamos la ley al bebé. Si usted lee la ley, la ley es blanco y negro, que había un transitorio, que ahora el Ministerio de Trabajo interprete. No, ese transitorio no procede, pues obviamente podemos respetar esa posición, pero en realidad necesitamos que alguien lo interpretase así, porque ciertamente para nosotros era muy difícil interpretar ese transitorio de otra manera. Me disculpo si estoy comentando en mucho detalle, pero genuinamente este es un episodio donde tratamos de apegarnos lo más posible a la ley. Don Álvaro, entonces, en este plazo que está dando el Ministerio de Trabajo, estos 15 días van a analizar y se van a tomar las medidas correspondientes de acuerdo a lo que... Correcto, a lo que nos evalúe la dirección jurídica a la luz de esta nueva interpretación. Don Álvaro, y para finalizar, el tema del EDUS, sabemos que después del hackeo se han venido ya reactivando algunos servicios. ¿Qué servicios explícitamente faltan y también en cuánto tiempo podrían estar ya en su totalidad restablecidos? Sí, voy a tratar de hacer una separación. Servicios críticos, ya prácticamente todos se levantaron y la plataforma ya está levantada. Más bien, en el EDUS no es tanto que haya algo que falte por levantar del EDUS, sino es donde nos falta. O sea, lo fuimos haciendo regionalmente porque recuerde que muchísimas máquinas estaban infectadas. Entonces, ha habido que ir una por una desinfectando las 40.000 máquinas que tiene la caja. Entonces, hay lugares donde se desinfectaron todas y se dijo que ahora sí levantemos el EDUS. Pero hay lugares, algunos muy alejados, en que hay que mandar un equipo a que vaya y revise la máquina, se asegure que estén desinfectadas y entonces se levanta. Cuando nosotros hablamos de que ya recuperamos el 90%, nos referimos a que en el 90% de los lugares ya se levantó al menos una parte del EDUS. No tanto que nos falte levantar un pedazo del EDUS. Entonces, ese... Y, por ejemplo, otros sistemas como el CICERE ya tienen bastantes días de estar levantados. Entonces, en general, lo que son nuestros sistemas críticos, la inmensa mayoría ya se levantó. Existen algunos sistemas menores que aún no se han levantado porque no se han visto como prioridad. Le dimos la prioridad máxima al CICERE y al EDUS. Y, bueno, poco a poco terminaremos de levantarlo todo. Una de las discusiones que sí tenemos es que durante el próximo año no solo se trataba de levantar estos sistemas, sino de reforzar nuestras plataformas de ciberseguridad. Pero, bueno, ese es un proceso separado. No será algo visible para la población. Lo que es visible para la población es el levantado de estos dos sistemas. Sin embargo, ahora también hay toda una fase de recuperación de, por ejemplo, volver a revisar, qué sé yo, inventarios de medicamentos. Porque durante todo este tiempo el despachado fue a papel. Entonces, ahora hay que agarrar todo ese papel, volver a levantar el inventario, volver a ver qué se despachó y ver si todos los números cierran. Y donde no cierre, ver qué pasó. Bueno, y así va a ser un trabajo pesado durante mucho tiempo. Esa fue la razón por la que se pidió un refuerzo significativo personal, casi mil personas, durante tres a cuatro meses, que son los que han estado trabajando en ayudarnos a levantar los sistemas. Don Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos y por brindarnos esta amplia e importante información. Muchísimas gracias a usted, doña Marta. Y gracias a ustedes por acompañarnos en el lapso de esta media hora. Continúe con la programación de su canal 13. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!